Estamos aquí con el nuevo campeón mundial en racquetbol, hoy en San Luis Potosí, Bolivia brilla en el racquetbol, vamos a conversar aquí con Conrado Moscoso, ¿cómo ha sido ese partido? Cuéntanos. Bueno, la verdad ha sido muy fuerte, creo que más que emocionante, siempre hemos jugado con Rookie Carson, siempre ha sido muy complicado, y bueno, que le digo, ha sido un partido muy duro, creo que también hemos jugado a nivel, se puede decir que nos hemos encontrado en varias ocasiones, en finales, y bueno, creo que esta vez el título lo fue para ganar. Bueno, el rival que tuviste no ha sido una final donde por primera vez, se dieron, cuéntanos cuántas veces ya jugaron y tuvieron que estar luchando por el primer lugar. Fueron varias veces que jugamos, no tengo el número exacto, pero sí, como decía, jugamos varias semifinales, finales, y bueno, un gran amigo, una gran persona, un gran jugador, y bueno, creo que también a veces hemos demostrado el nivel que cada uno tiene. Estos momentos en Bolivia ya conocen de que te triunfo y que eres campeón mundial, y allí los comentarios son favorables. ¿Qué les puede decir a la gente de tu país que todo el esfuerzo que seguramente has estado haciendo las pasadas semanas y meses? Pues, muy agradecido con ellos por todo el sacrificio que han hecho conmigo de poder verme, de poder apoyarme a la distancia. La verdad es que quedo sin palabras por todo el gran apoyo que me brinda y que brinda siempre a la distancia. La verdad es que siempre los he tenido a presentes. Estoy más que feliz, más que contento. Creo que hubiera sido una hermosa historia no poder conseguir los oros, y lastimosamente no se pudo en el dobles, pero creo que más allá de eso, muy feliz por el nivel que hemos demostrado otra vez poniendo a Bolivia en lo más alto, que es lo que más me importaba. Bueno, el partido de individuales ganaste, pero en dobles se tuvo que hacer un extra esfuerzo. Para los que quieren entender, ¿cómo van las energías? ¿Cómo va el entrenamiento para prepararse después de jugar un partido importante y luego ir a otro? Pues, el entrenamiento que hemos hecho ha sido muy fuerte y obviamente creo que estábamos apuntando eso, ¿no? Se mantuvo un imprevisto de jugar al dobles mixto. La verdad debe ser un esfuerzo adicional, se podría decir, ¿no? Porque mi participación estaba prácticamente en el singles y en el dobles, pues creo que jugar el mixto es más, entonces la preparación ha sido muy fuerte, ¿no? Creo que sí lo fundamental para que podamos estar aquí más en pie y conforme para poder jugar este torneo y sabíamos también que el nivel iba a ser muy grande. Gracias.